Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy venimos a un evento de YouTube y vamos a jugar una pequeña bromita en donde vamos a jugar... Somos polinesios. Vamos a hacernos pasar por unas divas de YouTube. La gente que se nos acerque, que van a ser YouTubers nuevos que vienen a este evento. Los vamos a alejar. Nos van a ayudar por aquí también. Seguridad y todo, así de... Ey, 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 aléjate. Y vamos a ver cómo se... Se supone que son unos top así... Intocables. Intocables. Ustedes nos van a ver la actitud. Acompáñanos. Mucho gusto estar con esta gente de YouTube. La verdad es que es un compromiso importante. Como todo porque vamos a estar platicando con todos ellos y se va a poner bastante bueno, ¿no? Buenas tardes, yo soy Jorge Bermúdez. Llevo la relación con los socios de contenido más grandes en el centro de YouTube, México. Y queríamos invitar a una de nuestras estrellas más famosas y que la hayas mejor en la plataforma a que nos platicara un poco cuáles son las mejores prácticas que él ha hecho, qué tipo de colaboraciones ha tratado de conseguir, ha hecho ya, y más o menos su experiencia y qué puede compartir con ustedes. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada. Muchas gracias por eso. y esperamos que puedas compartir tanto con estos. Todos ellos son canales que vienen creciendo muy bien en la plataforma y nos encantaría que nos platicaras un poquito de tus experiencias, qué has aprendido y qué puedes compartir con ellos. ¡Ven! 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 Hola, hola. Hey, una, dos, una, dos, sí? Sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Muy! ¡Ay, ay, ay! Hola, pues sí, efectivamente yo tengo un canal de YouTube que es Luisito Rey En el que ya llevo bastante tiempo No sé cuántos suscriptores más o menos son los que tienen aquí ¿Ellos? Hay de todo, desde 50,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 5,000 ¿Alguien tiene más de 50,000? ¿O 100,000? O sea, lo máximo son 100,000 Yo en YouTube tengo 5 millones y cacho más o menos ¿Alguien tiene dos canales? ¿Cuántos suscriptores suman con los dos canales? Bueno, este es el equipo más o menos con el que yo trabajo No sé con qué graben ustedes, con qué cámaras ¿Y qué tienes? ¿Cuántos? A7, ese es casi lo que las son ¿Graben 4K? Ok, pues está bien ¿Ustedes y los demás? Con celular ¿Con celular? Claro, claro ¿Con los del piso? Pues sí, pero no con celular Es una cámara 4K Obviamente ya la calidad es mucho mejor que grabar con celular Obviamente o con alguna handy que no te... Pues te genera un contenido tan... De buen... Ok Este es otro tipo de cámaras en donde te puedes apoyar Con algunas ciertas cosas para que tus videos queden más fijos No sé si ustedes utilizan tripie o con qué es Con lo que están haciendo ¿Hacen colaboraciones entre ustedes o graban porque quieren? O sea, a lo que voy a decir ¿Tienen un plan como tal de su canal o solamente suben videos por su vida? ¿Usted tiene un plan? Sí ¿Cuál es tu plan? Yo firmo bodas de 15 años Y subo highlights de 15 años de bodas y así llega el público Bodas de 15 años ¿Viralizados cuánto... cuántas reproducciones? Pues bueno, no tengo tantas Pero el que más tengo nada más tiene un millón de visitas Un millón Tengo una cumpleaños Los demás tienen 500, 700 y todo Ok ¿Cuál es su video? ¿Alguien tiene un video con más de un millón de vistas? Más de dos De dos De cinco Cinco tienes Ok ¿Cuántos suscriptores tienes? ¿Cómo te llamas? Monoloco 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 Sí ¿Y de qué es? De parodias y producciones para... ¿Qué es? Parodias de películas, parodias de lecciones Parodias Ok Siguiente Este es el otro equipo que utilizo que son... Bueno, las Lavalier no creo que... La mayoría de ustedes las utilice Pero son como micrófonos para que... ¿Te los pones aquí? Sí, algunos se los utilizan Ok, ok Pues ya saben cómo íbamos de celular Pero bueno Siguiente Es que hay muchos que graban con manos libres Hasta con altavoz Este es más o menos el set Donde grabamos algunas cosas Este es un... ¿Alguien sabe qué es un green screen? Sí, sí Sí Es que una cosa es saber qué es Y otra cosa es saber utilizarlo ¿Lo saben utilizar? Sí Estos son algunos de los car... No sé si ustedes como tal Han viajado con... Fuera de México No a Cuernavaca ¿Sí? Ok Bueno Estos son algunos de los viajes Que gracias a mi trabajo he tenido Estos son algunos de los followers que tengo en... ¿Cómo te llamas tú? Ajá Juan Carlos ¿De qué es tu canal? Hago diarios Haces diarios Ajá Vídeos diarios O sea, tu vida ¿Cuántos suscriptores tienes? 119 Puedo ir pensando 119 o 119 mil 119 ¿Es en serio? Ok ¿Y ya monetizas? ¿Ya monetizas? Ya Sí sabes qué es monetizar Estos son algunos de los followers que tengo Pues sí, se ríen, pero sí es cierto Y bueno, son algunos de los premios que he tenido La FIAP ¿Saben qué es la FIAP? No No Dejemoslo decir Estos son algunos de los contactos que he tenido Y personas con las que he podido colaborar Él es Duz Rodríguez, un famoso escritor No No, fíjate que no Ok Y aquí va su nombre porque Esta es una broma Yo en realidad no soy así Así que Muchísimas gracias y disculpen por No, no, no No, no Era una pequeña broma Que queríamos hacerle con todos ustedes Aprovechando Bueno, gracias por tu broma Espero Van a salir todos en el video Van a salir en el video En la descripción Así que saluden por todos Sólo Pues Dejemos Tienes 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 Tienes